El índice global de crimen organizado, el Ecuador actualmente es el segundo país con mayor criminalidad en Sudamérica. Solo Brasil está por delante de Ecuador. Es decir, el nivel de criminalidad ha crecido enormemente. Pero dentro de la criminalidad... ¿Eso se calcula en atención al número de habitantes? Por supuesto, y se calcula en base a una serie de indicadores. Y este es un gráfico que es la evolución de la tasa de homicidios en el Ecuador desde 1980 al 2021. Como usted vea, Andrés, la tasa de homicidios fue creciente y solo en el periodo... Préstame, yo te ayudo aquí. Solo en el periodo, solo a partir del 2008 empieza un decrecimiento. ¿Qué ocurre en el 2017 y 2018? Eso es lo que hay que discutir. ¿Por qué a partir del 2017-2018 comienza una tendencia ascendente? Los mitos nos están llenando la cabeza, como el mito de que muchos plantean que cuando había la base de Manta no había aquí muertes y crímenes. Por favor, si aquí he mostrado en el gráfico que en la base de Manta es el periodo donde mayor muertes había en el Ecuador. Por lo tanto, no tiene nada que ver los elementos con los que se construyen los discursos desde el Estado con lo que está realmente ocurriendo. Y esta falta de inteligencia estratégica está tomando mucho precio al país. ¡Suscríbete al canal!